¿Cómo están? Espero que se encuentren super bien, les doy acá la bienvenida al canal chicos Bueno, esperemos que disfruten en realidad este video porque me va a costar una vida hacerle leer Me va a costar un montanecerlo, ustedes me van a ir ayudando en realidad Porque he visto algunos videos pero no lo he podido ver completo Es que me muero de frío, que me muero de frío He traído mi abrigo acá, porque aparte de morir de frío Este juego nos va a asustar mucho ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo le vamos a pasar chicos Vamos a comenzarlo, no voy a dar tantos rodeos, solamente lo voy a jugar así Y bueno chicos, espero que les guste verme sufrir, ¿ok? Voy a sufrir un rato acá por ustedes, por ustedes voy a sufrir No quiero, no quiero, no quiero Vamos a darle chicos, bueno así les agradecería un montón que me ayudaran Porque no sé cómo pasarla en realidad, así que les voy a agradecer que me ayude Y así la gente que vea esta transmisión sepa también cómo pasarlo Les voy a dejar la introducción, ¿ok? Me avisan si se escucha bien chicos Mucha gracia, gente que ve este juego ¿Qué hora es? Hora de Planet Time Creo que mi cara lo dices tú ¿Por qué les gusta hacerme sufrir con cosas de terror chicos? ¿Por qué? Ok, ya comenzamos creo Pero se ve súper oscuro Se ve súper oscuro esto Ok, ok Hola Jan Espero chicos que me ayuden a pasarlo Porque la verdad es que me muero de miedo en realidad ¿Podemos abrir esta puerta? Ok Eso quiere decir que necesitamos ir adelante Hola Arnulfo Ok, no nos da la opción de abrir ninguna de esas puertas Ok Ya lo saltamos Progreso para la humanidad Progreso para Isa No recuerdo esa parte Dice que está en el inventario No sé qué vamos a hacer con eso en realidad Más nada Solo es hoy ¿Qué? Give me a big squeeze I promise I won't bite Vale Tengo que practicar ese salto Eso porque no lo había visto No sé por qué sabía que tenía que pasar por ahí ¿Cómo va a decir sorry? Aquí me asustaste esa forma De esa forma ¿Qué? ¿Puedes pasar por acá, por favor? Ya, gracias ¿Puedo agradecerle por me liberar Estaba en el lugar por tanto tiempo Gracias Me gustaría pagarte Hay una estación de tren Necesita un código Y yo no Vamos a salir de aquí As soon as you get on up here Come on Come on While I'm still a doll No veo nada, chico Hey, I'm up here I see you I should be able to follow you through the vents This way ¿Alguien me podría explicar? Allá Yo iba a intentar pasar por ahí Si ustedes no me dicen Yo No hago nada Hola, Kitty Hola, Jan Vale Ok, yo soy súper mala En los saltos Voy a tratar de correr y saltar Oh Oh, puede, puede, puede Puede Listen I'm going to need you to trust me What the fuck Chico, escucho cosas Ay, gracias Chico, escucho Corre Corre ¡Suscríbete a la memoria musical y mami va a comenzar! ¡Obede las reglas! ¡O o te voy a romper! ¡Y comete tus insides! ¡O mientras estés vivo! Yo tampoco, pero si... Ah, me abrió la puerta. Por lo menos tu la decencia de abrirme la puerta. Voy a tratar de pasarlo lo más humanamente posible rápido. ¡Suscríbete a la puerta! ¡Prepárenos para la puerta! ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete a la estación de la estación de juego! ¡Soy Stella! ¡Y tenemos tres juegos super divertidos que jugamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Una madre! ¡Una madre! ¡No, pero si te desees! ¡Una madre, ¿No? ¡Aquí sé que se quita un lenguaje simples! ¡Nos vemos! ¡Para tres, dos, 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 dos! ¡Ellez, dos, dos, dos! ¡Nos vemos! ¡Una parte! ¡A la vez empujamos! ¿Encerca? Ah, ok, acá. Ah, ok, acá. Ah, ok. Ahí los estoy leyendo, chicos. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. He agarrado algo, pero no sé dónde está la pintura. Ayúdenme. 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 Oh Oh Y 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 Blue, yellow, red. ¿Ya? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Más ganó? ¿Ya? ¿Ya? ¿Más ganó? Organshine, Blue, Orange, Green, Blue, Orange, Orange, Green, Blue, Orange, Red, Orange, Green, Blue, Orange, Red, 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 Red Blu J J J J J J Corazo Blue J Corazón, corazón Yellow Blue J Corazón Yellow Este Blue J Corazón Yellow J Blue Blue J Ah C 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 Corazón 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 No juegues, fue brother. Por hacer un trabajo tan hermoso, la mamá decidió te dar parte del código para el tren. Cuidado. Puedes. Ok. Una carta. La verdad, no sé para qué me va a servir. Espero que el juego pueda durar un poco más. No está bien. La mamá sabe otras formas de jugar con ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que ingresar a esto? No quiero mirar hacia atrás. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me imagino que es para yo subir Bueno, por ahí no podemos ir Voy a tener que subir Voy a tener que subir Y agacharme Y pasar por acá Y después pasar por acá Y después de la gasta Vale A ver si puedo subir tranquilito O sea, no sé por qué no me dejaban subir tranquilito Yo la verdad, chicos Estoy jugando pero corriendo Porque la verdad me da miedo Entonces prefiero pasarle miedo corriendo Y después de la gasta Y después de la gasta ¿Qué pasa? ¿Quién te dio permiso de ser tan inteligente? Mami es súper orgullosa de ti Pero estoy segura que ya te ha dicho eso Eso es lo que hice la verdad Vale, después que hicimos todo esto Tenemos que hacer otro juego Bienvenido a Wackawagi This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities A dual palm grab pack will be provided to you for this test Around you are 18 sizable holes An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes If one comes out, hit it with your grab pack That's all, good luck The toys in this game used to have strings attached to them So they could be pulled back when they got too close to the children Have fun Ah, but I'm going to see the cards, I'm going to see No se ven Dime si hay un truco Porque de verdad que no Que onda Dime si hay un truco Por favor ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué oye? Dime si hay un truco Si hay alguna forma De pasarlo mejor Más rápido No se Por favor Díganme Díganme si hay una forma De pasarlo más rápido Díganme si hay una forma Díganme si hay una forma Mami Mami Díganme si hay otra forma Díganme si hay otra forma Esto tiene que ser parking Pero no estoy parada en el tubo Poquito a poquito Suave suavecillo Suave suavecillo Un parkour A mi no se me dan los parkour Wepale 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 Me fui Me fui Me parkour Vale Vale, cool, cool, cool Ok, ok Aiza Brinca Brinca Ok Brinca, brinca Por si acaso Brinca el botón para enviarme la canina Yo lo paso corriendo, yo lo paso corriendo, yo lo paso corriendo, 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 corriendo Corriendo, 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 corriendo No lo abro, eh, por favor, eh, no lo abro, wey, no lo abro, ah, tú me vas a perseguir a pinta O sea, solo se fue O sea, solo se fue El señor no me va a perseguir El señor no se te pierde Por si acaso El señor no se te pierde No Este señor no lo iba a seguir Risk Mine Ok, un poquito tediosa esta cuestión Pero... ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Pero qué le vamos a hacer? Imagino que se lo mismo acá Ok O sea, me tengo que volver al principio Ok Ok ¿Será que tengo que caer por ahí? Creo que sí Creo que sí Ok Ok Dígame que no hay más juego, por favor ¿Por qué me falta otro juego? Chicos ¿Por qué me falta otro juego? Ah, con las dos manos No 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 ¿Quieres jugar con PJ? El luna en realidad es este. El luna es este. 10.000 horas más tarde. 10.000 horas más tarde. 10.000 horas más tarde. 10.000 horas más tarde. 11.000 horas más tarde. 11.000 horas más tarde. Vale, Jan, muchísimas gracias Jan me acaba de decir que no es necesario No suba ninguna de estas cosas No suba ninguna de estas cosas No suba ninguna de estas cosas No quiero ni voltear No suba ninguna de estas cosas Parkour Buen parkour, buen parkour Ah, ok Ya lo vi Una cubetita para limpiar acá la casita Ok, ok Un poquito más hacia aquí No lo he hecho bien, no lo he hecho bien No lo he hecho bien Vale, vamos a ver qué onda con esta gente Ok, acá no hay más nada que mirar hacia arriba, creo Pero bueno, vamos a ver qué hacemos acá No sé chicos, qué tengo que hacer acá Estoy como de lado, me parece Sí, 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 sí Quiso jugar también Ok, no lo había visto No hay ningún juego de terror No hay ningún juego de terror No hay ningún juego de terror He equivocado Me he equivocado Me he equivocado Ok, sí, sí, sí. Puede. Izquierdo. Me dicen ustedes que el izquierdo. Ok, no sabía que tenía que agarrar eso, la verdad. Ok, no sabía que tenía que agarrar eso. Ok, no sabía que tenía que agarrar eso. Ok, no sabía que tenía que agarrar eso. ¿Y dónde está el juguete? Ok. No puedo agarrar así nomás. Ok. 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 Puerta derecha. Si tienes uñero, ve a la derecha. Ok. 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 Empezamos a llegar al 2 Aquel es el 2 Supone que deberíamos de abrirlo con algo Por fin Imagino que ahora sí voy a poder abrir esta puerta No ¿Qué? Miércoles Esto no me gusta, chico Yo estoy empezando a temblar ¿No puedo abrirlo? Ah, debe ser para acá arriba ¿Qué? ¿Por qué? 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 Abre Abre, abre Abre No sé por qué No sé por qué siento que tengo que correr ¿Está contando? Está haciendo cuenta regresiva, chicos Está haciendo cuenta regresiva, chicos Está haciendo cuenta regresiva, chicos Yo necesito de su ayuda Por acá no es ¿Qué hago? Chicos, necesito de su ayuda No sé ni siquiera sé a dónde estoy yendo Chicos, ayúdenme por favor ¿Pero a dónde corro? ¿Pero a dónde corro? ¿Sí a dónde corro? Chicos, ayúdenme por favor Mi corazón se está acelerando Se los juro Se los juro Se los juro que mi corazón se está acelerando, chicos Les juro que mi corazón se está acelerando, chicos Se los juro ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿Pero qué hago? No me digas que otra vez No me digas que otra vez Chicos, váyanme diciendo, por favor Váyanme diciendo Váyanme diciendo, por favor Ok, chicos Voy a confiar en ustedes Palanca roja, azul Verde, amarilla Roja Azul Verde Amarilla No sale nada, chicos O sea, después tengo que volver, chicos No puede ser No puede ser No puede ser Ay, pónchale, vale Corre Ay, pónchale, vale ¿Pues qué hago? La verdad no quiero salir No quiero salir, güey No quiero salir Ay, Dios mío No sé, chico, pero mi corazón está latiendo a un millón Vale, tenemos que volver a buscar esto Volver a colocarlo acá Ok, estoy agarrando un poco de valor Para hacer esta parte, la verdad Estoy agarrando un poco de valor Ya me imagino que voy a ingresar acá Voy a cerrar acá la puerta Ah, vale, 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 vale Vale, voy a dejarla Esta la voy a dejar cerradita Esta la voy a dejar abiertita Para poder ingresar más rápido Si es lo que ustedes me dicen Vale, vamos a darle Sí, he dejado una abierta Y la otra entrecerrada Para que mi adrenalina No se explote tanto Eso de encerrarme en el horno Chicos, me lo debieron haber dicho Hace rato Ah, llegados Ah, llegados Díganme chicos Y me voy a volver a aparecer Por favor Adilén, Salazar Gracias Díganme chicos Si me voy a volver a aparecer La verdad No sean así Siento que sí En realidad Siento que sí Pero ¿cuál es la salida chicos? ¿Cuál es la salida? Ay, llamas Déjenme respirar Por un segundillo Ok Si jalo esta palanca Me va a salir otra vez La La cosa esa Pero la verdad Es que tengo miedo Chicos No sé cómo pasar esa parte Estoy temblando No sé cuánta más adrenalina Tengo que pasar ya Por este juego Para que se dé cuenta Que ya lo jugué Ah, chicos Ah, chicos Vamos a darle Ahí viene Yo no estoy preparada Para esto ¿Qué tengo que hacer ahí, chicos? Estoy intentando más tarde ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, chicos, si pulsar acá ¿Ustedes qué me dicen? Díganme que sigue de esa parte Díganme que sigue de esa parte, chicos, porque de verdad no quiero pulsar algo y que después sea peor la cuestión ¡Ah, chingados! ¡Ah, chingados! ¡Ah, chingados! ¡No, wait! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Se la está llevando! ¡Oh! ¡Se la está llevando! ¿Qué tengo que hacer acá, chicos? Ok. Ok No entiendo lo que esta diciendo la verdad Disculpe señor pero es que no lo entiendo Chicos cuando termina este juego No entiendo No entiendo No entiendo Yo la verdad no se que esta diciendo Asi que Este No va a tener relevancia esas dos cartitas Porque No sabemos lo que esta diciendo Eh No se porque no quiero ir para alla Ok El conejo rojo El conejo Ok 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 Que pasa que no se ingles chico la verdad Rojo amarillo rojo azul Rojo amarillo rojo azul Ok Rojo Amarillo Rojo azul Rojo Ya Y es Conejo Esta cosa Y gatito Conejo esta cosa y gatito Conejo Esta cosa Cosa Y gatito Cosa Ay les cambié el color que imbécil que soy Ay 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 me pasé Ay me pasé pasé Es rojo amarillo rojo azul Rojo 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 amarillo rojo azul Ya Y esto es Conejo esta cosa y gatito Así está bien Así está bien Así está bien el orden Conejo esta cosa y gatito Pero Como lo pulso Me imagino que Con el otro que dice acá Este 2, 4, 3, 1 Me imagino yo A ver 2, 4, 3, 1 No me da todavía No me da todavía No me da Rojo amarillo rojo azul Rojo amarillo Rojo amarillo Rojo azul A ver Y ahora 2, 4, 3, 1 Vamos a ver si ahora sí chicos Oh vale Mil ojos Ahí se pudo entenderlo Y ahora que carrizo tengo que hacer Y ahora que carrizo tengo que hacer Y ahora que carrizo tengo que hacer Después de mil horas de haberlo Intentado comprendido Fue comprender que Era en ese orden Que la verdad No sabía ¿Qué? 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 Díganme que esta cosa me va a sacar de acá Por favor Por favor Díganme que no hay Poppy Playtime 3 Por favor Díganme que ya no me va a pasar más nada ¿En serio? ¿En serio? Aleluya No puedo dejarme que te dejar No me hagas Nunca conocí a alguien como tú ¿Sabes cuánto tiempo he estado en ese caso? Bueno Tanto tiempo Tengo mucho tiempo Para pensar y reflexionar Tengo tiempo De esos momentos Para saber exactamente lo que haría hacer Y ir a la libre Ok Abrirar cosas bien Tienes cosas Tienes cosas Tienes cosas Que han pasado Pero sé Que lo que necesito Que te hacer Estarán capaces Estén capaces Nosotros ¿Qué? No me digas No me digas Que algo más va a pasar Por favor No me digas, por favor, que algo más va a pasar Por favor, dime que no 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 me digan, chicos, ¿verdad? ¿Por favor? No, por favor por favor no por favor no por favor no no way no way ah qué onda ustedes me dijeron que no pasaba más nada pensé que me iba a poder ir a mi casita qué onda oh acá termina chicos chicos le quiero agradecer un montón a esas personas que estuvieron ayudándome a pasar este juego se los voy a colgar en youtube se los voy a colgar más cortito para que ustedes lo puedan pasar más rápido pero la verdad muchísimas gracias chicos por ayudarme a pasarlo sin ustedes no lo hubiese podido hacer la verdad pero muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad los quiero un montón no 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 no